Amigos, gran partida, podes llegar a hacer esta. Martín de Tacuarembó, ¿a quién le quiere mandar saludos? Le mande saludos al Lírico. Mi fan, que no vino. Este es un gran fan. Te ha retado vos, decí que lo viniste a buscar. Lo vine a buscar y no vino. Parece que hay miedo, no sé. Al Enebra, que bueno. Al Enebra, lo vamos a ver después. Facundo, ¿a quién le manda saludos? A Lely García de Baja California. A Santiago Morales también. A Santiago Morales, a Tril, chico. A la gente de los barrios bajos de París. A la empresa que fabrica los tomahawks. ¿De qué? A la empresa que fabrica los tomahawks que está tirando Donald. Sí, ahora subió la sancción, subió. Sí, vale. Un millón y medio cada uno. Donald tiró 59 en un día. 59 en un día. Tiró Donald. A un ratito. A Siria, en un rato. Vos imaginás. Como jugando a la carta. El único fan de Donald parece que es sí mismo y nadie más. ¿Sí mismo? Sí, sí. Donald Trans. Donald Trans, que construyó la torre Trans, que vos no querés ir, pero no tenés lugar, me parece. Vale. Le mandamos saludos para el jeque, para el califa. Están las grasas Trans. Ahí está. Facundo, como siempre, con las pavadas de él. Con un pinchito acá. Con un pinchito escondido, sin dar nada. Le mandamos saludos para Vicky Zipolitaki, fan de Martín de Taguanebó. A Mirta Legrá, también. Mirta Legrá. Le mandamos saludos a la abuela de Facundo, fan de Linterna Verde. François. François Celacón. También. Esa mucho no le gustó. ¿No? No. Ya te lo voy diciendo que eso no le puede haber gustado. Mucha no. No. Facundo espera. Tomate un jugoso ahí. Con mi madre. ¿No le gustó? Dos peoncitos Martín de Taguanebó ahí, que no van a ningún lado. Dos peoncitos. Se le da a Ninsovic. Dos peoncitos. Ninsovic había que bloquear. Mirá, mirá, Ninsovic. Mirá, Ninsovic. Grandes conceptos en moto. Ninsovic. El Ninsovic. El Ninoqueado, que no avanzara. Se termina, amigos, esto. ¿Cómo otro tiene conceptos en moto? Después de 15 años, de prisión. Esto se acaba. El sistema ruso de la feira de muerte. El sistema ruso. Mirá que caballo, te metieron en el sistema ruso. El sistema ruso. ¿Qué es lo que me coló el peón? Sí. Por si cómodos. El gran caballo. ¿No era comible? Sí, era comible. ¿Eh? Empezaron, amigos, los grandes lances. No, no ve nada. No, yo vi el monstruo 5. Vos te la ve uno. No, no ve una. No, no ve una. Muy bien dicho, sabrón. No ve nada el monstruo. Moutro, sos un despojo de lo que era. No ve nada, ¿no? Sí. Debe ser esto que se llama. Horrible, amigo. La ucoma. La ucoma, debe ser la ucoma. Puede ser que sea. Puede ser la vejez también, ¿sabes? Ah. ¿Te parece a vos? Puede ser. ¿La vejez? Vamos, maestro. Dos horas pensando en esta jugada. Bueno. Y esa la vio. No tengo que bajar ese piso. Tengo que jugar, tengo que jugar. Ahí va. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Bueno, mejor Martín de Taguarepo acá. No, bueno. No, no, no. No, no, no. Con dos pinchos escondidos me gusta más tu posición. No, bueno. Primero no daba nada y ahora... Y ahora van todo. Mirá, se cuida. Muy defendido. Él siempre esconde torres buscando lances. No, esa no. No te gusta nada. Ahí va. Mirá arriba. Andate arriba como un hombre. Con todo para arriba. Eso es jugar como un hombre. Al fin vemos la hombría de Martín de Taguarepo. ¿Qué hombría? Mirá. Reciclando. Vamos a poner. Alón al trans. Cuando es en el barco. Alón al trans. Bueno, se nos quedó. ¿Para qué mando esos peles arriba? No sabe. Alón al trans. ¿Qué es? Esperá. Esa pavada. Esa pavada. Pero qué... Qué pelotudeza. Sigue. Sigue. Se acaba esto. Facundo, se termina. Se fue a la dura. Si juega a la dura sacaba. No. No será la dura, ¿no? Esa es la dura. Eso. Decididamente no. ¿A poco? Sí. Mirálo. Mirálo. Mirálo al bicho. Mirálo al bicho. Mirálo al... Sin plan Martín de Tanguárenbos. Como esperábamos. Con una posición buena. Que el joven irá abajo. Entregó un peón por nada. Y esa la vio. Con una trance. Ah, bueno. Qué, qué. Qué gran pirateada, amigos. como esperábamos amigos la gran pirateada en este caso los piratean se los va a Facundo pirateado por Martín de Tacuarembó un gran pirata Martín de Tacuarembó parece que se está reformando